La fracción legislativa del Partido Arena presentó una propuesta de ley transitoria de donación de plasma convalesciente para pacientes con COVID-19. La iniciativa, o escuche bien, prohíbe la venta de plasma y sanciona a quienes busquen un beneficio económico. La ley contempla sanciones para aquellos que busquen de alguna forma comercializar el plasma, que puede ser en ciertas horas de trabajo utilitario, trabajo comunitario, y también se contemplan algunas multas económicas que pueden ir entre 100 y 200 dólares. Los diputados de Arena también consideran necesaria una campaña para incentivar la donación voluntaria.